¿Qué sabes del COVID-19? Bueno, que hubo un virus. Está afectando al mundo, una pandemia mundial. Afecta mucho a los pulmones, puede matar a la gente. Conoce a alguien que le ha dado coronavirus. De mis familiares no, pero a mi amiga, su abuelito falleció de eso. La maestra de mi hermano. El papá de una amiga que falleció hace unos días. ¿Con quiénes vives en tu casa? Con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, con mi tío, con mi abuelo, con mi abuela y con mi perrita, Lili. Yo ahorita estoy viviendo con mi abuelita, mi primo y mi tío. Bueno, yo acá estoy con mi abuelita, estoy con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Mi hermana Priscila está en Tingo por su trabajo, pero bueno, esperamos que venga pronto. ¿Cómo estás organizando con las labores de tu casa allá en tu familia? Ayuda en la limpieza de la casa, barrer, mi papá ayuda a trapear. Hay unos que están haciendo unas cosas, unos hacen queso, otros hacen pan. Fui a hacer compras y pues cuando fui había una persona que estaba ahí, este, ay tienes que lavarte tu mano y yo estaba ahí lavando y luego pise ahí y luego me apuntaron así, parece una pistolita, lo que era para que vean este, la fiebre y pues yo nomás hasta ahí pasé. Yo nunca salí. Yo tampoco, nunca salí. ¿Cómo estás haciendo últimamente tus clases? Por la computadora. Me conecté al Zoom a las 8 de la mañana. Por la televisión. Yo tengo dificultades para poder desarrollar estas clases, ya que acá por donde estoy, por Pachetea, no hay tanta línea. Antes era que corríamos en la escuela, en el recreo. Ahora hay que jugar en casa. ¿Hacer conectado con tus amigos? A veces, a veces, hacemos videollamadas. Me llaman, me dicen, hay que hacer videollamada y yo les digo, no tengo tanto tiempo, no tengo megas para ser ricarios. ¿Cómo están trabajando tus papás? Ellos están trabajando por la computadora. Mi papá está ayudando a mi mamá a trabajar. Bueno, la única que está trabajando ahorita sería mi hermana Priscila, pero ellos están en Tingo. A veces nos mandan, a veces cosas. ¿Tu familia ha recibido algún bono del Estado o alguna de las ayudas que ha estado dando el Estado? Sí, por parte de mi abuelita. Como tenemos aquí varios animales, como gallina, tenemos cuis, ovejas. Y pues tenemos que comprar también algunos alimentos para que le puedan dar de comer. Bueno, mi familia no ha recibido así un bono del Estado. Porque el Estado peruano está primero viendo las necesidades de su propio pueblo, ¿no? ¿Qué debemos hacer para detener el COVID-19? Usar tapabocas, guantes, siempre echarse alcohol y lavarse las manos. Iba a decir lo que ahora estoy diciendo. La limpieza se ha vuelto un hábito. Yo les diría que mantengan eso como un hábito. Que se cuiden demasiado, no salgan, que si salen. El respeto a lo de la distancia social. Debemos ser pacientes. No solo pensemos en nosotros, que también pensemos en las demás personas. ¿Sabes algo de tus compatriotas venezolanos? ¿Cómo lo están pasando? La mayoría, como son vulnerables, no le están pasando muy bien. Por eso casi siempre lo vemos pasar por la casa pidiendo, o ya sea comida, o ya sea un poco de abrigo. Los jóvenes no tienen cómo estar en las clases. No tienen radio, la televisión. Como no tienen tampoco recursos para pagar los alquileres, a veces los desalojan. Están migrando porque están buscando un futuro para ellos. Si el Estado está dando una ayuda, un beneficio para las personas, deberíamos de recibir la ayuda a todos, absolutamente todos. ¿Qué quieres hacer cuando se acabe la cuarentena? Quiero salir de casa, ponerme a gritar, ya se acabó la cuarentena, mamá. Me cojo mi mochila y me voy al colegio. Quiero ir a encontrarme con mis amigos, ir a visitar a mi abuelo. Comer helado en el parque y lo más divertido, mojarme con los sabores del parque. Comer un pollo a la brasa, en serio. Cuando vea que ya se está regularizando todo esto, voy a comenzar a tomar mi vida más normal. A verdad, gracias a, porque mis amigos están bien, mi familia termina bien. Y siempre me agrada que los tenga conmigo, que me apoyen en todo momento. A este virus no le importa tu edad ni tu religión, ni de qué tipo eres, y menos dónde naciste. Pero con la cuarentena es otra cosa. La cuarentena ha afectado más a los que tienen menos. Y si queremos salir de esta, nadie se queda afuera. Nadie se queda afuera. Nadie se queda afuera.